Partido Comunes, integrado por EXFAR, desaparecería en las elecciones de 2026. Con la aprobación en primer debate de la reforma política que se discutió en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, quedó claro que el Partido Comunes, integrado por firmantes del Acuerdo de Paz, tendrá que buscar los votos necesarios para continuar con su personería jurídica, o de lo contrario, desaparecerá. En lo aprobado este lunes, 21 de octubre, se eliminó el artículo que daba una cabela a esta colectividad porque les mantenía por cuatro años más la personería jurídica sin contar con el umbral de las elecciones de 2026. Ese tema generó bastante modestia, ya que el Acuerdo de Paz estimó que ese beneficio sería únicamente por ocho años, y tras un acuerdo, ese mico se eliminó. Así las cosas, los integrantes del Partido Comunes tendrán que salir a conquistar el voto en los colombianos para mantenerse en la democracia de nuestro país. No obstante, en 2022 no lograron sumar más de 50.000 votos, por lo que si la tendencia se mantiene en las próximas elecciones, esa colectividad se acabaría. La oposición dejó claro que en los siete debates restantes harán una minuciosa vigilancia del articulado para evitar que algún congresista del gobierno quiera revivir dicho artículo. En su momento, Julián Gallo, senador de Comunes, dijo que esa posibilidad que les daba la reforma política era benéfica porque, a su juicio, los cuatro años del gobierno Duque se perdieron y no se implementó el Acuerdo de Paz. El Acuerdo de Paz